Ay, pero cuánta babosada postea. O sea, a ver, ¿a quién le importa si Justin Viverasio deja de hacer? ¿Qué tal? Unos minutos. Adivina. Fría, fría. Es que ¿a dónde puedo haberse ido? Miguel Ángel no tiene abuzón. Tómate tu tecito y aplácate, ma... ¡Huyó! ¡Me abandonó! Ahora que le saquemos todo al tontejo de Alejo... ¿Cuánta estupidez puedes decir en 140 caracteres? Por eso a veces me choca tuitear. Ay, no, 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 cuánta cursilería. Está bañada. Sus rollos antitaurinos, ecologistas... A ver, ¿subieron una foto? Que te vaya bien y tórdate lo que quieras.